¿Qué tal chicos? He vuelto. Gracias por acompañarme, gracias por haber visto el vídeo anterior en el que comentaba que estaba hospitalizado. De hecho, lo grabé allí y me estaba mucho mejor el día que grabé el vídeo. Hoy también lo estoy, ¿vale? No os preocupéis. He estado dos semanas hospitalizado, dos semanas sin contenido, ni en este canal ni en el otro. Me pillo desprevenido, ¿vale? Me pillo desprevenido de un día para otro que tuve que ir al hospital y la verdad que es una mierda. Pero bueno, ya estoy en casa. Estoy muchísimo mejor. Gracias por preguntar. Gracias a todos los que habéis preocupado por mí, tanto por Twitter, por Discord, por Instagram. La verdad que ha sido bonito, ¿vale? Estoy en casa. Quedan pruebas por hacer todavía. No os preocupéis. No es nada absolutamente grave. Es un problema que he tenido en digestivo, ¿vale? Una obstrucción que he tenido. La verdad que se me complicó muchísimo y esperé también hasta el último momento para ir. Pero bueno, no pasa nada. Ya estoy bien. Todavía, digo, aún quedan cosas por hacer. Quedan pruebas por hacer. Tengo que volver al hospital, unas consultas, lo típico, ¿vale? Pero bueno, hemos vuelto. Tengo un montón de ganas de continuar el contenido. Lo retomaré a partir de mañana. Tengo un par de juegos todavía por subir, tanto en este canal como en el secundario. Y simplemente quería dar las gracias y mostraros un cambio que habrá en este canal a partir de mañana y que necesito tu ayuda, ¿vale? Así que lo primero, gracias por acompañarme. Gracias por no olvidarme. Gracias por seguir viéndome. Gracias por seguir apoyándome. De verdad, gente. Estos días han sido complicados. Me pilló desprevenido. No pude preparar vídeos. No dejé nada preparado porque ha sido de un momento a otro. A las 3 de la madrugada de un lunes me desperté vomitando. Tuvimos que llamar a la ambulancia e irnos de golpe al hospital. Y de verdad que no pude preparar nada. Pero bueno, ya estoy en casa. Ya puedo retomar mis cosas. Tengo un montón de trabajo acumulado. Así que... Bien, la verdad. Por ese lado, perfectamente. Así que nada. A partir de mañana retomamos todo. ¿En qué te necesito? En un besito. No. Necesito tu ayuda, ¿vale? A partir de mañana habrá un cambio en las miniaturas y en este canal. Y me gustaría que fueseis parte de ello. Y me ayudaseis a buscar un nombre a este nuevo coleguita que tenemos aquí, ¿vale? Las miniaturas serán como las de Wonderbot. Me gusta mucho el diseño de Wonderbot y siempre lo he querido hacer, ¿vale? Pero no fue hasta hace poco que pude trabajar con un diseñador y crear estas miniaturas. Serán de esta manera, ¿vale? Serán un poquito más personalizadas y tendremos una mascota en el canal. ¿Qué es una mascota? Este compañero, ¿vale? A este pequeño hay que buscarle un nombre y te necesito. Necesito que me ayudes y me comentes abajo qué nombre se te ocurre, ¿vale? Este va a ser el compañero de las miniaturas, ¿vale? Que ilustrará cada una de ellas. Y habrá que buscarle un nombre porque me gustaría más adelante hacer merchandising de este pequeñito. Puede estar guapo, ¿sabes? Camisetas, gorras, todo eso. Esto es en pixel art, ¿vale? Que está bastante guay. Y eso, hay que buscarle un nombre, ¿vale? Hay que buscarle un nombre para más adelante sortear camisetas, gorras, tazas. Esta cosa estaría guapo. Así que, ¿qué se te ocurre? A mí se me ha ocurrido indie, ¿vale? Y latina, N, D, y latina. Tal cual. No indie de indie, de juegos indie, sino indie. I, N, D, I. Me gusta, ¿vale? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué se te ocurre? Pues, eso. A partir de mañana veréis las miniaturas así, más personalizadas, cambiadas, más chulas. A mí particularmente me gusta más. Es un nuevo comienzo, una nueva etapa. Aprovechando que salimos del hospital y estamos con muchas ganas y muchas fuerzas. ¿Qué se te ocurre? ¿Vale? Comenta abajo todo lo que tú quieras. Si quieres recomendarme algún juego. Si quieres, pues, si te ocurre algún nombre para este personajillo, estaría bastante guay. Y todo gira en torno a él. También las alertas de los streams y todo eso. Que, por cierto, quiero hacer streams en YouTube dentro de poco. Así que, nada. Son muchas cosas, muchos cambios. Vengo con fuerza, vengo con ganas. Y lo primero, daros las gracias por seguir ahí. Y lo segundo, pues, eso. Seguid ahí, coño. Ay, tampoco me puedo emocionar mucho ni por reír mucho cuando aún tengo una molestia. Pero, bueno, estamos medicando. Estamos trabajando en ello. Estamos bien. Así que, nada, chicos. Os veo mañana en el próximo vídeo. Los directos puede que esta tarde los retome por si queréis pasaros por Twitch. Y con mucha calma, ¿vale? Tenéis toda la información en la descripción. Todo lo que necesitéis allí. Y, nada. Comentad en cualquier cosilla. Deja tu like, esas cosas. Y eso. Que a partir de mañana, con fuerza. Gente, un beso. Gracias por acompañarme. Y nos vemos, ¿vale? Chao.